mi familia el día de hoy voy a lavar aquí donde estoy quedando voy a lavar así que estoy aquí en oaxaca en mi pueblo cerca de clagiaco y si usted es nuevo suscriban deje su comentario déjenme su like por favor cada día pues son más los que nos sigue y yo muy feliz pero el día de hoy les voy a mostrar un poquito de dónde voy a lavar aquí voy a lavar a manos porque así es aquí en mi pueblo pues hay máquinas lavadora pero yo prefiero lavar a mano porque trae bonitos recuerdos yo cuando vivía aquí en el pueblo pues yo lavaba a mano con lavadero o como lo quieren llamar y pues mira como pueden mirar aquí traigo bastantes ropas y el día de hoy voy a lavar mi tenis también así que vamos a lavar acompáñame a lavar y así es aquí mi primo pues tiene su lavadora o secadora como lo quieran llamar pero yo le digo que no voy a lavar a mano y mira hay mucho agua eso es lo bueno de aquí en mi pueblo hay bastante bastante agua y si aquí pues ahorita vamos a limpiar el agua y así a lavar así que saludos a todos así nomás lavamos ropa aquí en de donde yo soy yo soy de oaxaca un pueblito que se llama san juan mixtepec oaxaca méxico así que si usted conoce pues déjenme sus comentarios o déjenme saber desde a dónde me miran y el día de hoy voy a lavar y gracias a dios que hay aquí donde estoy hay muchas muchas aguas gracias a dios y pues aquí vamos a lavar y tengo muchas ropas es que ayer antier estaba mucha nube había mucha nube y estaba lloviendo pero el día de hoy salió el sol y dije voy a aprovechar y voy a lavar así que por fin voy a lavar mis ropas los cuchis están durmiendo y el gallo comiendo y el firú durmiendo así es así así nomás es la vida del rancho aquí disfrutando mira así es apenas terminé de lavar y les voy a mostrar dónde colgué mis ropas para secar para que vean la vida del rancho de donde yo soy mira qué chulada todo allá mis ropas mis ropas van a secar pero muy bien así es mis carnalitos pues aquí no más lavando ropa lavando ropa y ya las colgué aquí pues se van a secar en unos dos horas porque ya el sol se va a ir que esté allá le va a dar luz y se va a secar más rápido así es y ahorita a ver qué vamos a hacer porque la verdad que hay mucho que hacer aquí en el rancho así que ahorita me voy a cambiar y hay que ir a hacer algo bueno así que muchas gracias por mirar mis vídeos este si les gusta como les digo deje sus comentarios sus like especial suscriban yo me llamo armando me conoce como humilde oaxaqueño yo soy de aquí pero vivo en tenesí el tenesí donde tengo mi hogar tengo mi familia y aquí voy a poner mis tenis para que se seque más rápido y ya voy a ir voy a salir y cuando regrese ya van a estar ya van a secar así es aquí andamos aquí en el pueblo en mi municipio y vamos a dar una vuelta ya que el sol está muy fuerte el sol está muy fuerte aquí y como les digo donde estoy quedando pues ya sembraron milpas todo aquí ya sembraron milpas allá podemos mirar más milpas y así es aquí es donde yo vivo es mi municipio aquí en oaxaca así que me gusta mucho venir aquí y dar una vueltecita pero vámonos a ver qué encontramos el día de hoy son diversos años el día de hoy es lo que es el día que me gusta tener un día por otro día suerte de todo el día antes de qué no, a ver un día también no, a ver si lo mal así si se nos vemos en el día del día llegando a ser un día que muchas veces el día hacer lo que quieres decir no, nada no, si pero lo tienes que estar aquí es lo que te va a estar aquí esto y es que nos estás viendo ¿Qué es eso? Es un sabor rico. Es un sabor rico. Ok. No se le gustan con tu. Es un sabor rico. Es un sabor rico. Lo siento. Es un sabor rico. Es un sabor rico. Te voy a comer. Mira lo que vamos a comer. ¡Uf! Esto es lo que me gusta. Mira nomás. Tamales, mira Si puede mirar, tamales Del pueblo, de rancho Es lo mejor, lo mejor Así es mis carnalitos, aquí andamos Al cien, vamos a comer Y este tía Viene preparada, mira Con cuchara, todo eso Así que aquí nomás Voy a comer y Provecho a todos, provecho a todos Aquí en mi pueblo Muy feliz, contento Así que voy a comer Y ahí nos vemos más a ratito Qué rico vamos a comer Aquí vamos a comer Después del tamale Se me antojó unos tacos Y aquí estamos aquí Pues voy a aprovechar A comer muchas cosas Sí, voy a aprovechar A comer muchas, muchas cosas A ver Este, ya después de que regrese a Tenesí Pues voy a ir al gimnasio Mira Eso es lo que voy a comer yo Qué taco, mira Este es taco ¿Qué es el chico niño? Treinta Treinta Y nomás treinta pesitos Era un taco, mira Taco hecho humano No taquito, nada de eso Sino taco, taco Tuve que caminar todo hasta allá Hasta allá está el carro Allá es el cerro Pero estamos aquí El día de hoy Llegué aquí Les voy a mostrar Tanque Este es tanque De agua Mira Tanque de agua Así nomás está Tanque de agua Aquí es donde hay agua Llega Llega el agua Todo allá Y se junta aquí Y luego se va Por acá Mira Y aquí está Llave Para cerrar El agua Se va todo Por allá Está machine aquí Así es Como vivimos nosotros Los nativos Bonito Bonito Así es Tanque de agua Bien Bonito Y aquí andamos Lo construyeron Hace como Cuarenta años Más yo creo Así es Mi hermana Dice Oye hermano Puedes ir Este Entregar este dinero A mi tía Son tres De Tres De nuestras tías Mil cada quien Y gracias a mi hermana Que le manda Cien baros A cada uno De mi tía Y claro que sí Vamos a entregar El dinero A la tía Y así es Nosotros Y mi familia Pues tratamos De ayudar A nuestra familia Verdad Aquí en el rancho Y también Mi hermano La otra vez que vine Me dio Y así es Que Dios bendiga A mi hermana Con trabajo Por hacer esto Verdad Nunca olvidamos De nuestras tías Todo eso Y vamos a ver Si encontramos A la tía El día de hoy Y aquí nomás En el rancho Mira Ahí está Firolays Y pues Todo tranquilo Todo tranquilo De aquí soy Pues De aquí soy Pues Se siente muy bonito Regresar a casa Yo crecí aquí Y Muy feliz Muy feliz Nunca olvido De De donde vengo De donde voy O quien soy Verdad Y así es Este Vamos a buscar Las tías A ver si las encontramos Ya sale humo Sale humo La casa de mi tía Creo que si está Así que Vámonos Y aquí Llegamos a la casa De mi tía Pues mi tía Pues Nativa Nativa Wow Mira Qué grande Este Madera Y ya está Mi tía Tiene su Gallo Casa de adobe De madera Como les digo Somos nativos Somos nativos Yeni Shishi Hay una duda Ni Yeni Es este Hola Estás en casa Aquí con mi tía Pues mira Humo De su casa Está Preparando Algo De comer Mi tía Amagatsi Tinani Yú Dukwe Yurang Chor Ale Buenas Deja O E Deja Dijo No oh